El alma mía Dos ojazos negros que me deslumbran Y en mis largas andanzas de bohemios sellos me alumbra Y en mis largas andanzas de bohemios sellos me alumbra Y en mis largas andanzas de bohemios sellos me alumbra Antes que se marchique, la rosa debe ser mía, antes que se marchique, la rosa debe ser mía. El mar no sale, no quita, mi tierra acaba la feria, el que veje de su vino, cana, suele y pierde pena, el que veje de su vino, cana, suele y pierde pena. El agua acerca de ti, abre de toda la sienda, el que veje de su vino, cana, suele y pierde pena, el que veje de su vino, cana, suele y pierde pena. Arena, alegría, arena tapa mi huella, para que en la bendimia mi vida yo vuelva a tenerla, para que en la bendimia mi vida yo vuelva a tenerla. A ver, luna de los rebanales, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, 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 luna de arena morena, luna de arena morena, en carnavales de ausencia, 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 luna de arena, en carnavales de ausencia Ay, ya que le gusta que le enciendas bocas, por eso te nombro a mi canto montero. Ay, ya que le gusta que le enciendas bocas, por eso te nombro a mi canto montero. Ay, ya que me vienes a mi canto mirando al ingenio tibio corazón de hierro. Ay, ya que la caña la viste de verde, por eso te nombro a mi canto montero. Ay, ya que la caña la viste de verde, por eso te nombro a mi canto montero. Ay, ya que la caña la viste de verde, por eso te nombro a mi canto montero. Ay, ja que me vienes a mi canto montero.